La elección del Fiscal General de la República es un tema de importancia para todo el país. El desfase de dos meses para designar al titular de la entidad ha generado diversidad de opiniones, entre ellas las de estudiantes de ciencias jurídicas quienes expresan cuáles consideran que son los motivos por los que El Salvador aún no tiene Fiscal General. ¿Por qué no se ha elegido un Fiscal General de la República? A mi parecer más que por política, porque la política para la filosofía es una forma de enseñarle al pueblo a ser mejor. No es tanto por política si nos basamos en ese concepto, sino es más bien por conveniencia. No se ha elegido todavía aún el Fiscal porque hay como unos intereses contrapuestos políticos, considero, y que en asamblea legislativa no se ponen de acuerdo, como es ya de esperarse, ¿verdad? Aquí en nuestro país que siempre hay, la asamblea está muy dividida entre partidos políticos y siempre uno está contraponiéndose siempre a las decisiones del otro y nunca tratan de velar, ¿verdad?, ya en sí por los derechos de los ciudadanos, sino que siempre andan viendo los tintas políticos, que si esto me perjudica a mí, que porque lo otro no. Realmente sí es lamentable que se le dé prioridad o que la asamblea legislativa le dé prioridad a otras cuestiones meramente políticas o de sus intereses y nos velen por los intereses del Estado, que realmente, bueno, lo que menciona mi compañero, no puedo hablar de los candidatos en sí, pero sí nos gustaría, creo que a todos, que por lo menos eligiera a alguien que sea apolítico, si va a ser Fiscal General de la República, porque tiene que ser imparcial, tiene que ser una persona objetiva. Para ellos, así como para muchos, está claro que el retraso en la elección del fiscal tiene repercusiones que afectan a todo el país. El problema más grande sería en el sentido de cuando se presenta un requerimiento fiscal, quién, como los jueces, puedan tomarlo o desestimarlo, ¿verdad?, alegando, pues, que no está elegido aún. Deben dejar a un lado los intereses políticos y pensar por el bienestar, por la justicia, porque todas esas personas que han sido detenidas y que se han presentado un requerimiento hasta el día de hoy, pueden que quedan en libertad porque los jueces no están aceptando los requerimientos. Lo que acarrean o lo que generan, que le dan al país, es una inseguridad jurídica de la que ya tenemos, de la que ya poseemos, entonces, eso, ¿qué viene a hacer?, pues, a retrasar, ¿verdad?, a entrar en un, en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo, y eso genera todos los tipos de problemas que está viviendo el país. Al declarar inconstitucional la elección de Astor Escalante y tras el vencimiento del plazo de Romeo Barahona antes titular de la Fiscalía, asumió el cargo el fiscal adjunto Ovidio Portillo. Sin embargo, debido al estado de salud de Portillo, quedó al mando Ingenio Marroquín, auditor fiscal considerado un funcionario de tercer grado. Para evitar que situaciones como esta se repitan, los estudiantes también enviaron un mensaje a los diputados. Esto ya no es un juego, que esto ya no es un interés de poderes, sino que se tomen en serio las cuestiones de elegir al fiscal en primer lugar. Primero, nosotros los elegimos a ellos para que nos representen, si no, pues, todo un pueblo unido se uniría y elegiría un fiscal, ¿verdad? Entonces, yo les mando un ensayo a todas esas personas que les interesa, y en este caso nos interesa a nosotros, la elección de un fiscal, que tomen los papeles en serio, pues, porque creo que están jugando con la seguridad de todo un país. Esto es algo sumamente vergonzoso, que nuestro país no tenga hasta el momento un fiscal, un fiscal, lo que los ciudadanos necesitamos, lo que la población necesita es eficacia jurídica, seguridad, seguridad para los habitantes. Además de la elección del fiscal, la institución atraviesa por otra serie de problemas como la falta de fondos para cubrir los gastos de lo que resta del año. Mientras tanto, los diputados continúan dando largas al nombramiento del titular sin saber hasta cuándo lo elegirán. En elsalvador.com, Evelyn Linares